¿Qué te pasa? ¿Pareces cabreado? Sí, ya lo creo. He recibido respuestas sobre mi petición de traslado al interior. De negada. Mírale el lado bueno. Aquí la paga es mejor que en cualquier otra parte. Y podemos trabajar como queramos. Mírale el lado bueno. Mírale el lado bueno. Hay otro espíritu aquí. Más allá de su jaula de carne. Mírale el lado bueno. Mírale el lado bueno. ¿Vas a pagar tú, Kiabele? No se sabe cuál es el tuque. No recuerdo dónde encontraron a ese tipo que hace de doble. ¿No? ¿Y el traslociación empieza a lo mismo? ¿No suele salir? No sé quién es peor. ¿Eh? Por supuesto, es una gran idea. Calma, estómago. No, no, no. Me dice que esté alerta. No es cuestión de lento. El templo de confianza está repleto de las mascotas del duque. La me botas. Al menos no soy uno de ellos. Exacto. Y piénsalo. Cuando acabe toda esta pelea por los tronos, el duque necesitará a gente que se haga cargo de las Islas del Norte. El año que viene, por estas fechas, podrías estar al mando de Windown o de Freyport. Donde incluso las más deseables tienen una piel como de babosa. Para eso está el Brandy. ¡Márchate! ¡Vamos! ¡Márchate! ¡Vamos! ¿Qué está pasando allí? Debo volver a Dangle. Me siento fatal. Llevo dos años sin ver a los niños. ¿Qué soy? Como una mujer. No soy nada. Peor que nada. No soy nada. No soy nada. No soy nada. No soy nada. ¡Márchate! ¡Vamos! ¿Quién habla por ellos? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? ¡Es tu nuestra escala! No hay nada que hacer. Me pregunto quién será. ¿Hola? ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo. No tengo tiempo para... ¡Debemos estar atentos! ¿Vale, chicos? ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Te estamos esperando! ¡Debemos encontrar algo! ¡Lo que sea! ¡No! ¡Es... ¿Quién hace cosas así? ¿Te necesitas ayuda? ¡Mierda! Será una larga noche. Le he enviado comida al duque. Está en su despacho. ¿Cómo sabes que le llegará al duque? Llevo poco en este puesto, pero ayer oí al comandante hablar de su duque. No tiene que decírmelo dos veces. Tú no te preocupes por eso. Además, al final da lo mismo. Bueno, nosotros servimos la comida y el duque decide quién se la come. Pues eso es verdad. Esta vez lo dice en serio. Busquemos por todas partes. Un día hay que morir, es verdad. Vale, la máquina ha detectado... algo. Dicen que podría haber alguien rondando. Un loco, un asesino... No sé qué me valen, si los pies o el cuello. Me van a llevar a la tumba. Había sangre y me esperas por todas. ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Vuelve aquí! ¡Esta suerte será el asesino de la corona! Parece que el duque tiene soldados mecánicos de Jindosh. ¿Has encontrado algo? ¿Qué ha sido eso? ¡Allá! ¿No hay nada por aquí? ¡Busquemos! ¿Quién es? ¡No se escorrer! ¡No lo has grabado! ¡No! ¡No! ¡Maldita será! ¡No irás a ninguna parte! ¡No! ¿Ven a alguien ahí? ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡Soy la un lejos! ¡Muéstralo! ¡Vas a ver! ¡Como soldados mecánicos de Jindosh! ¡Dios! ¡Vayna a la patina! Voy a echar un vistazo por aquí. ¡No puede ser! 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 ¡Puedes y, mañana! ¡Eso ha sonado! ¿A qué? ¿Está el roto? ¡Eso ha sido un espantito! ¡Imposible! La máquina ha perdido el objetivo. ¿Dónde te escondes? ¿Cómo haces? Espera, ¿dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te escaparás! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo está pasando! Hola, ¿hay alguien? No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. Mierda. Creía que eran boscas de la sangre. Mierda. Mierda. ¿Eh? Y no estarás solas con mis pensamientos. Se acabó la buena vida, señor Lord. No, 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 no. No, 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 no. Muchos años antes, conocí a Delilah cuando tan solo era un niño, e incluso cuando estaba perdida, muerta y ausente del mundo, su recuerdo ardía en mi mente. Hasta que al fin empecé a oír sus susurros, que me llamaban desde el vacío. Me contaban cómo creció en Dangle Tower y cómo su medio hermana le arrebató el trono. No, entonces me dijo que había un modo de traerla a casa. Delilah, hermosa, inmortal. Si el viejo duque pudiera ver esto, derroche y carne las cibas sin sentido. Y menos malísimos. Al menos no se le ocurría servir las freas a los cibianos. Búrlate si quieres. Nuestro nuevo duque gasta más en un mes que su padre en un año. El viejo Teodán Isabele era austero. ¿Por qué preocuparse? Cuando termine la guerra, recibiremos diez veces más en tributos. Es la era de sargonos, amiga mía. De Luca a Belén. Disfrútala. El viejo duque. El viejo duque era sabio. Sí. El viejo duque tenía cuidado. Eliminar esta reproducción tras la prueba de campo final. Parece que el duque tiene soldados mecánicos de Jindosh. No quedaría por un refresco de pera. Protocolo de combate ocho. Reproducción para enemigo perdido. No quedaría por un desastre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Prueba de campo final. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Alguien nos dispara. No. No. No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. No. 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 Pero te he invitado. ¡Dispara! Esto abrirá la cámara del duque. Es que se ha escapado, pues hasta la próxima. Emmm... ¡Oh, no! La máquina va muy lenta. Creo que no hay tiempo para registro de detección. ¡Ah, prote... Creo que... Producción para registro de detección. Eres una desgracia para tu país, Duque Abebe. Debe de ser la llave de la cámara del Duque. No hay tiempo para registro de detección. No hay tiempo para registro de detección. ¿Qué? Hay alguien que no se siente bien. ¿Hay alguien ahí? ¡Mierda! ¡Tengo que mear! Eres una desgracia para tu país, Duque Adelay. Esto abrirá la cámara del Duque. Me bastaría algo interesante de vez en cuando. ¡Qué pasa! ¡Somos aquí! ¡Sigue inactiva! ¡No aprovechan para encargar la radiación! ¡No piso! ¡Qué extraño! La máquina cambia a aduración alternativa. ¡Con prueba el rotor central! ¡Protocolo de combate 6! ¡Protocolo de combate 6! ¡C… Plant 지que Kyle ¡Defenigar pistas de estado! ¡Defenigar pistas de ambulcante! ¡Te inspire Nuvepa de comates y비as de aeropuerto! ¿Te envirias algo? ¡Ajsssshsssssssssssgtjkjkjkjy tan snssssssssjkjkjkjkjkdjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkfjkjkjkjkjkjkjkcjkkj fisales ¿Qué ha sido eso? Correr no te servirá. Correr no te servirá. ¿Qué? Aumenta la temperatura en el deporte. Veamos que tiene aquí escondido el Duque Abele. Reproducción de diagnóstico adicional Debe de ser la cámara del duque Sigue inactiva Aprovecha para cargar la segunda bobina Nota Eliminar esta reproducción tras la prueba de campo final Aumenta la temperatura del depósito de aceite La máquina va muy lenta Reproducción para perfil de delincuente Subtitulado por Jacek Esta máquina debería empezar a explorar los... Reproducción, reproducción de ejecución de enemigo Es el momento, libérame de este receptáculo muerto, de este mundo envenenado y arraba el espíritu de Laila Eres lo único que siempre quise Déjame ir He visto demasiado de este mundo Hay sangre en tus manos Lo hice por ti Por conservar tu trono Por tu legado Hija mía Te estás convirtiendo en todo aquello contra lo que luché Te amo Pero déjame ir Ya está Ahora te voy a ganar de traer ¿Qué es eso? ¿El corazón de mi medio hermana? Solo queda su carne Me pregunto si de verdad tenía vida No te voy a ganar de traer No te voy a ganar de traer Me pregunto quién será. Si suena esto es que la máquina está recargando la bobina magnética. Esta reproducción indica detección sin certeza. Vale, ahora esperas. Gracias. 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 ¿Es el fin? ¿La caída de Karnaca? El duque Abelie ha muerto. Que perdure la prosperidad. De vuelta al Dreadful Whale y luego a Dunwall. Sí. Por fin. A recuperar el trono y buscar el modo de salvar a mi padre. Vamos pues. Llévame de vuelta al barco. Muy bien. Como quieras. Mi vida cambió cuando un asesino llamado Daud atravesó el pecho de mi madre con una espada. Ahora vuelvo a casa con el mismo propósito. ¿Es esto lo que sintió Daud cuando lo planeaba? ¿Se preguntaba cómo sería matar a una emperatriz? Sean cuáles sean tus grandes planes, Delilah. Fuiste astuta al robarme este lugar. Sabías a quienes de los míos corromper. Y te llevaste a mi aliado más fuerte. Mi padre. Pero no me conocías. Solo viste a una princesa sobreprotegida. No pensaste que lucharía. No me conoces, Delilah. Pero vas a hacerlo. No me encuentras a quien leused. No me encuentras. No me encuentras.